Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Porque tienes que marcar este pasito tuntún Pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún Todos van bailando, todos van gozando Póngase a bailar, póngase a gozar Póngase a bailar, pasito tuntún Póngase a bailar, póngase a gozar Póngase a bailar, pasito tuntún ¡Rica! ¡Sí, sí! ¡Besco, beso, 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 beso Eso, 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 eso Que me den un beso, que me den un beso Que me den un beso, pasito, tonto Que me den un beso, que me den un beso Que me den un beso, pasito, tonto Que me den a mí, que me den a mí Que me den a mí, pasito, tonto Que me den a mí, que me den a mí Que me den a mí, pasito, tonto ¡Gracias!